Hola que tal amigos yo soy el Fred, el señor de la melodía, CEO de Melódico Music Bienvenidos a Haciendo Mucha Music 3 El concurso que busca encontrar el nuevo talento de la música urbana en Colombia y el mundo En esta edición tenemos excelentes premios para el primer lugar Producción musical, video musical La canción que se produzca se publicará en el canal de Melódicos Music El ganador también tendrá una gira de medios en la ciudad de Cali La canción del ganador también tendrá la publicación en todas las principales discotiendas digitales del mundo Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music y lo mejor El artista que gane tendrá un contrato de exclusividad con Melódicos Music ¿Quieres saber cómo participar? Paso número 1 Debes de seguir las cuentas oficiales de Melódicos Music y de los productores Que van a aparecer aquí, acá y acá Síguenos y también debes suscribirte a este canal Artista que no esté suscrito o que no haya seguido cuando revisemos será totalmente descalificado Paso número 2 Debes componer una canción en el instrumental oficial del concurso Haciendo Mucha Music 3 Que te dejaremos el link aquí abajo en la descripción para que descargue la pista y puedas escribir tu canción Paso número 3 Debes grabar un video cantando la canción pero te voy a dar un consejo La manera correcta de grabar ese video es de forma horizontal, no vertical Paso número 4 Debes enviarnos el video al correo que aparece aquí abajo Melódicos Music arroba gmail punto com con tus datos personales Nombre real, nombre artístico, Instagram, Facebook, número de Whatsapp y ciudad de residencia Recuerda que es muy importante enviar tus datos completos Si estos datos no están completos, el participante será descalificado Se aceptarán videos hasta el 20 de abril Todos los videos serán subidos al canal oficial de Melódicos Music Desde el 25 de abril hasta el 15 de mayo podrás recoger la mayor cantidad de likes, comentarios, interacciones Porque todo esto será importante para la próxima etapa del concurso Exactamente el 15 de mayo vamos a escoger a los 15 semifinalistas y serán seleccionados de la siguiente manera Habrá control sobre reproducciones falsas Así que si un artistas es sorprendido haciendo trampa será descalificado Y adicional a esto se escogerán 5 videos a decisión del jurado de Melódicos Music Con esto completaremos los 15 elegidos para la siguiente etapa del concurso El jurado escogerá los 5 videos con base en los siguientes puntos Cómo se vistió Cómo interpretó Cómo cantó Cómo escribió la canción Te recuerdo que solo se aceptan videos cantados en acapella No se admiten videos pre-editados Muy simple La pista sonando y tu voz cantando No más En la siguiente etapa se subirá una foto de los 15 semifinalistas al fanpage de Melódicos Music El ganador será escogido por el jurado de Melódicos Music El segundo y el tercer lugar será escogido por la fanaticada Por eso es importante que esa foto tenga muchos likes y muchos comentarios Entre más likes y más comentarios tenga tu foto Más oportunidades tendrás de ser el ganador del segundo o tercer lugar Te recuerdo que no se aceptan ni likes ni comentarios falsos Tenemos un software que va a verificar a todas esas personas que estén dando like a tu fotografía Recuerda que es muy importante las interacciones Que las personas, que tus seguidores, que tus amigos, que tu familia Compartan el link de tu fotografía para que así puedas tener muchas más interacciones Recuerda, yo soy el Fred, el señor de la melodía, seo de Melódicos Music Te invito a que participes en Haciendo Mucha Music 3 ¡Suscríbete al canal!